Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado de honor. Se trata nada más y nada menos que don Pablo Victoria, que es historiador colombiano. Ha sido congresista por Colombia, candidato presidencial por Colombia. Tiene estudios en economía en Estados Unidos, en filosofía aquí en España. Y bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, que es nada más y nada menos que el tema del culto bolivariano, ¿no? Que en este libro, El Terror Bolivariano, escrito por Pablo Victoria, que lo recomiendo 100% porque es un libro que está basado en documentación. No es la opinión de don Pablo, sino que lo que dice es casi que prácticamente las palabras de Bolívar y de los grandes actores de la independencia venezolana. Así que bueno, bienvenido don Pablo. Gracias, muy amable, Emilio. Don Pablo, algo que es muy común en Venezuela y en Colombia y en Ecuador, también lo podemos ver, en Panamá un poquito y en Perú también un poquito. Es ese culto bolivariano, ¿no? Sí, así es. Es prácticamente que la segunda religión, después el catolicismo, la figura de Simón Bolívar es prácticamente indiscutible. No se puede decir absolutamente nada negativo de él. ¿Qué nos puede hablar de este culto bolivariano? Bueno, mira, es que yo creo que todos los países necesitan recurrir a algún mito para escribir su historia y que la gente de alguna manera se sienta orgullosa de pertenecer a ese país y formar parte del mito. Entonces yo creo que nuestros países no son ajenos a construir un mito alrededor de una persona como Simón Bolívar, que realmente, pues que se supone que le dio la libertad de los españoles a América, pero que realmente ejerció la dictadura durante toda su vida. Es más, él dice que su actividad más importante durante toda su vida, él mismo lo dice, fue la dictadura. Y entonces cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿cuál libertad? Porque pues antes no había ninguna dictadura. Los reyes europeos pues eran absolutistas, pero ese absolutismo nunca... Los cabildos no estaban representados por... Claro, y el absolutismo de los reyes nunca fue tan absolutista como el absolutismo de Simón Bolívar. No, que si usted no estaba de acuerdo con él, te iba fusilando. La ley era soberana. Sí, claro, y sin juicio previo, como lo hizo con muchísima gente. Pero además, porque tenía unas características que a mi juicio pues denigran mucho. Cuando uno examina al personaje, con mucho cuidado te das cuenta que era un hombre muy cruel y sanguinario. Y los episodios que hay en Valencia, en Caracas, en Tacuayra, te lo dicen. Que mandó a asesinar a 1.200 españoles que no tenían nada que ver con la guerra, que los tenían simplemente presos por ser españoles o de origen español. Y eran tenderos, eran pues finqueros. Era gente que tenía pulperos, gente que tenía pues sus trabajos y sus cosas. No habían participado en la guerra. Real civiles comunes corrientes y los apresó como a 7.000 de ellos. Luego fueron quedando, porque uno de los personajes de Bolívar comerciaba con sangre. Es decir, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de que iba y le pagaban una platica y entonces soltaba, iban soltando a algunos y tal. Finalmente quedaron 1.200. Y estaban asignados en los sótanos, espantosa. Tenían que hacer, hacían sus necesidades en esos sótanos de la Guaida. De las pobres. De la Huerta, claro. Y entonces, finalmente, después de año y medio, como que estuvieron allí, los sacaron amarrados de a dos en dos por orden de Bolívar. Y los asesinaron a machetazos y a sablazos. Para ahorrar pólvora. Y con piedras también. Y también porque algunos que quedaban vivos, cogían una piedra gigantesca y les aplastaban el cráneo. Y ese tipo de matanzas las efectuó Bolívar en muchas partes. Por eso le llamo yo al libro El Terror Bolivariano. Porque realmente de lo que hablo es que no era ningún héroe en el sentido de respetar inclusive a los prisioneros de guerra. Hombre, no. También los fusilaba y fusilaba que se le pusiera por delante. Entre otras cosas, los ascensos militares que tenía al principio de la guerra era que el que me traiga la cabeza de un español... Sí, en el decreto de guerra muerta lo dice. Y orejas también. Orejas. Que me traiga la oreja en español. Pues lo haciendo de alférez a teniente. Y si me traen dos orejas de teniente a capitán y si me traen cinco y tal... Y esa era una forma de compensar a sus tropas. Pero otra forma de compensar a sus tropas era apoderarse de las haciendas, tanto de españoles como de criollos, pues importantes. Es famoso el caso de la Quintanao en Caracas, que la expropiaron al Solórselo, al Marqués Solórselo. Y después se la entregó un primordial, el Marqués del Toro. Claro, claro. Entonces, así le robaban los bienes a los españoles y a los criollos que no estaban de acuerdo con la independencia. Y eso, pues, fomentó que se le uniera muchísima gente a sus ejércitos para buscar, para que los compensara por los bienes de los demás. Porque... Para ellos uno. Claro, que empezó a dar un relíquido y después cambió de barro. Claro, ahora, el tema es que Bolívar, digamos que no robó para sí mismo, él robó para los demás. Aunque se hace la vista gorda. Claro, se hizo la vista gorda. Miguel Páez con Miguel Pérez. Sí, sí, se hizo la vista y con Santander también. Y entonces, pero digamos, no robaba para sí. Él no se enriqueció de la guerra. Eso hay que decirlo. El que sí se enriqueció fue San Martín. Ese robaba, claro. Con la hacienda de Lima, claro. Ese robaba para sí. Que de otras cosas, todo lo que se robó, buena parte de lo que se robó, se lo robó el almirante Cochrane, inglés, y se lo llevó para Inglaterra. Bolívar, en eso era mucho más escrupuloso, digamos, en ese tema. Pero era un hombre inmensamente cruel. Y además, pues un soñador, porque esa constitución que él quería hacer, de una presidencia vitalicia, pero adicionalmente, porque ahí en el libro está, en el segundo volumen, sobre todo porque aquí no alcanza a salir eso. Pero en el segundo volumen, que ya lo tengo hecho y vamos a ver quién lo publica, está conversaciones secretas de Simón Bolívar con algunos enviados británicos. Y los enviados británicos relatan la conversación de Simón Bolívar con ellos. En el sentido de que lo que Simón Bolívar quería era que Inglaterra lo respaldase la corona sobre su cabeza. Él quería ser emperador de América o de buena parte de América, sin lugar a duda. Y entonces esas conversaciones que son transmitidas a su maestra británica por los comisionados británicos que hablaron con él. Sí, que estaban muchas en el forex office, esas cartas. No, claro, el ministerio del británico. Entonces, pues lo que Simón Bolívar era establecer otra monarquía allá. Entonces yo no sé de qué nos liberó don Simón Bolívar, porque lo único que liberó fueron los demonios. Porque a partir de entonces y durante estos últimos doscientos y tantos años, que hemos sido libres, entre comillas, nos hemos matado entre nosotros. Todas las guerrillas, todos los golpes de Estado, todos los dictadores de hojalata que ha tenido América, toda la incertidumbre, el desasosiego, la inestabilidad política, el socialismo, dictadores de toda pelambre, de toda... En fin, Colombia más o menos se ha salvado de eso, en buena parte, porque pues no hemos tenido mayores, no hemos tenido sino un dictador y eso en el siglo XX. En el siglo XIX fue terrible. En el siglo XIX, no, no, con 14 guerras civiles, pero claro, nos hemos matado entre nosotros y liberales contra conservadores y tal. Y Rojas Pinilla, que fue dictador pues del año 50 al 53, pero que como nadie quería asumir el poder, ni el vicepresidente, ni nadie, pues dijo, doy un golpe de opinión. Esto es la opinión. Entonces ustedes lo que quieren es que yo lo asuma. Bueno, pues yo lo asumo. Entonces fue un golpe no de Estado, sino un golpe de opinión. Llaman en Colombia, por lo menos, porque ese era... Casi que le entregaron el poder, digamos, los poderes públicos se lo entregaron a nuestro amigo. El único dictador que hemos tenido, Rojas Pinilla. Pero de ahí pues Colombia ha sido un país relativamente estable, pese a 60 años de guerras que hemos tenido contra los comunistas. Pero ha sido un país muy estable en el aspecto institucional. Las formas funcionan, todo más o menos funciona. Hay estabilidad. Todos los colombianos hemos sido víctimas de secuestros, de algunos asesinatos. De narcotráfico, de todo eso que ha ensangrentado el país. Pablo Escobar, que mandó a matar 300 policías y pagaba a los sicarios porque mataron policías. Pero con todo y eso, el país nunca se derrumbó. Nosotros no hemos tenido un corralito, por ejemplo, como en la Argentina, que ya va para el segundo corralito, según entiendo. Ni una destrucción del Estado como en Venezuela. Ni un problemazo como el de Chile, digamos. Entonces, con Pinochet, que finalmente Pinochet cosas buenas también hizo porque estabilizó ese país y dejó un país... Pero la Dios decía Carlos Andrés Pérez en Venezuela, pero con bayoneta. Pero con bayoneta. En Colombia eso no ha sido ni de buen recibo. Inclusive, mire, a Simón Bolívar los despreciaron y en Cartagena casi no lo reciben. Y no lo reciben en Bogotá por dictador y por las atrocidades que había ocurrido en Venezuela. Claro. Es decir, cuando Simón Bolívar cruza la frontera y entra a la Nueva Granada, la gente corría. Y en Venezuela también salían corriendo de los pueblos. Sí, José Domingo Díaz, clavosita en su hogar. Claro, por supuesto. Pero en Colombia más que todo porque la guerra de independencia de Colombia fue muy pacífica. Al guerrero tumbaron fa sombrerazos. Le hicieron así con un sombrero y lo echaron. No hubo combates como en Venezuela. Que en Venezuela eso fue tan rico. Sí, desde el primer momento. Desde el primer momento fue una guerra absolutamente salvaje. Y el expropiese que viene de don Simón Bolívar. Eso no se lo inventó Chávez. El expropiese es de don Simón Bolívar. Entonces, pero en Colombia no. Entonces cuando llega Bolívar a la Nueva Granada, la gente se aterra. En Bogotá, en 1813 lo reciben a plomo. El antropófago de Venezuela. El antropófago de Venezuela le llamaban. Ese era el sobrenombre que le tenían en la Nueva Granada. Y Bogotá, pues que es una ciudad a 2650 metros sobre el nivel del mar. Una ciudad medio nublada, fría, todo el año. Es una ciudad muy pacata, muy recoleta, muy tal. Pues era de buenas costumbres en términos generales. Y claro, Bolívar era un monstruo para la Nueva Granada. Sí, de hecho, en Bogotá tuvo un saqueo de las tropas republicanas. Claro, llega a Bogotá. Violaciones. Claro, llega a Bogotá. Don Simón Bolívar lo reciben a plomo. No lo quieren dejar entrar. Se toma en la ciudad finalmente con 2.000 venezolanos, entre otras cosas, que su ejército venía de Venezuela. Y se toma en la ciudad y ordena, inclusive, que sus tropas saquen la ciudad y violen mujeres durante 48 horas. Y claro, decir esto, pues es que es un hecho, está documentado, está documentado. Es que está tan documentado. Pero llegaba hasta el observatorio. Claro, el observatorio astronómico. Pero es que está tan documentado, y lo tengo tan documentado, que ahí pongo una comunicación que le mandan las autoridades de la Nueva Granada. Y le dice, pero usted prometió que no iba a hacer nada de esto. Y dice, las leyes de la guerra me autorizan para haberlo hecho. Como quien dice, para haberlo hecho. Y, ¿qué? Entonces, entonces... Era súper autoritario. Hay un caso de un fraile en la Nueva Granada, Pedro Corela, que por decir en un sermón que fueran en contra de Bolívar, lo mandó a fusilar. Era tan autoritario, sí. No, pero, claro, y no es el único. Haban tonos de casos. Haban tonos de casos. Usted en este libro cuenta también que en Caracas, Rivas, José Félix Rivas, que es uno de los republicanos a la orden de Simón Bolívar, hace una fiesta y como que, para entretenerse durante la fiesta, como que reparten unos números y sacan unos presos. Sí, señor. Cuéntenos un poco de eso. Sí, bueno, no. Se reunieron y hicieron una fiesta y entonces se rifaron a quienes fusilaban en el pueblo. La plaza mayor. La plaza mayor. Y entonces, a través de unos números, que sacaran un número tal, pues fusilaba a Julano y el otro a Julano de Mecaro y tal. Y así fusilaron. O sea, es que esto... Estamos hablando de gente de presos civiles. Presos civiles, claro, no. Estamos hablando de población civil. Bueno, acuérdate, es que... Mira, yo creo que la mayor destrucción que hubo en América fue la de Venezuela. Lo de Venezuela es... Arturo Larpiedri lo dice, que Venezuela fue prácticamente arrasado. Así es que el propio Bolívar dice, hemos destruido tres siglos de civilización y de progreso. Él mismo lo dice. De manera, lo de Venezuela fue el horror de los horrores. Venezuela quedó plana. Lo que sucedió no tiene nombre. Y en el segundo volumen, Dios mío, yo narro esto con pelos y señales, lo que ocurrió en Angostura. No, 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 eso es fatal. De manera, pues, que en la Nueva Granada no fue tanto, no fue tan sanguinario y... Se mantuvo un poco. Se mantuvo un poco. Ahora, la leyenda negra, ¿sobre quién recae? La leyenda negra recae sobre Pablo Murillo. Y Bobes también tiene Pablo Murillo. Bobes también, sí, pero Pablo Murillo, que Pablo Murillo pacifica. Que hubo una, para que sepan los americanos, que no se habla mucho de esto, una reconquista española. Sí, que se acedió a Cartagena, por cierto. Claro, claro, Pablo Murillo acedió a Cartagena. Pero Pablo Murillo es enviado por el rey Fernando VII a pacificar América. Y Pablo Murillo, que había peleado aquí exitosamente contra las tropas de Napoleón, inclusive invadió Francia. Era un gran general. Llegó a América y llegó a Venezuela y la pacificó. Y la pacificó, y no de cualquier modo, porque perdonó a muchos, inclusive a Arismendi. En Margarita. En Margarita, en Isla Margarita, que Arismendi era uno de los asesinos, de los peores asesinos de don Simón Bolívar. Era su sicario mayor, Arismendi. Y hay un episodio en que Pablo Murillo, a Arismendi se le arrodilla a Pablo Murillo, lo agarra de las botas y le dice, perdóneme en nombre del rey y tal. Y entonces, Murillo le dice, levántese en general, que usted hoy ha nacido dos veces. Y el general Monteverde, creo, que estaba con... No, Morales. El general Morales, perdón, el general Morales, que estaba con Pablo Murillo, le dice, general, no perdone usted a este tigre salido de la... Sí, porque lo conocía, de la segunda revolución. Claro, este hombre ha asesinado criollos españoles y los ha quemado vivos. Y entonces Pablo Murillo le dice, yo no le he pedido su opinión general. Y el general le responde lo siguiente. General, si usted lo perdona, América estará perdida para España. Palabras proféticas. Pablo Murillo, lo perdona. Avanza sobre Venezuela, pacifica Venezuela, entra en la nueva Granada. Cuando entra en la nueva Granada, perdón, asedia a Cartagena, rinde a Cartagena y avanza. Y cuando llega a Montpost, le mandan un comunicado de Venezuela diciendo que ese monstruo se ha levantado nuevamente. En la isla Margarita ya ha pasado a cuchillo a todos los españoles que dejó Pablo Murillo en los cuarteles. Entonces, eso, ¿y por qué la leyenda negra sobre Pablo Murillo? Porque Pablo Murillo tenía poderes excepcionales del rey para perdonar, para fusilar. Eso fue su convenio, lo que le mandaron desde las cortes. Desde las cortes, claro. Entonces, Pablo Murillo se envenena y dice, si esto hace un tipo que yo acabo de perdonar, yo no voy a perdonar a nadie más. Y por eso la leyenda negra, porque cuando él llega, él divide su ejército y manda cinco ejércitos, divide el país en fracciones. Y avanzan los ejércitos y pacifican la nueva Granada. Y entran a Bogotá. Y antes de llegar a Bogotá, unas damas de la alta sociedad bogotana, él viene disfrazado porque no quiere agazajos de ninguna naturaleza. Ha derrotado las tropas en todas partes rebeldes. Ha llegado a Sipaquirá, que quedaba a una jornada de Bogotá. Llega a Sipaquirá y ahí lo atienden divinamente y hacen fiestas y cosas porque llegaba el orden y la ley nuevamente. Porque el país estaba desbaratado. De hecho, cuando él fusilaba a alguien, era bajo juicio sexual. No, claro, claro. No, pero le montó tribunales. Claro, montó un tribunal de guerra. Un tribunal de sangre, montó un tribunal de secuestros y montó otro tribunal de no sé qué. Y entonces, cuando... Pero ellos no quieren que le hagan agazajos en Bogotá. Y entonces llega Bogotá y comienzan las órdenes de captura. Y mandan orden de captura a fulano mengano. Porque, claro, todo estaba escrito porque habían hecho una constitución, la habían firmado. Pues fulano mengano, el sabio Calder, Camilo Torres, todos estos... Pues, claro, no era sino despedir órdenes de captura. Y, claro, entonces venían las madres y las esposas y se le arrodillaban y decían, perdone a mi marido, que tal. Y no sé qué. Y, claro, les decían lo que los tribunales digan. Y entonces los tribunales, a los culpables los sentenciaba a muerte, a otros los secuestraba a sus bienes, y a otros los mandaba con penas menores. Sí, como puede ser el de tierra, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, por decir algo, un español le dice, general, si perdona a Camilo Torres, yo le doy su peso en oro. Digo, ¿por qué este hombre no ha cometido, por qué realmente no cometieron asesinatos, ni a decir lo que se mataron entre ellos, inclusive, por el poder? Este hombre no ha cometido asesinatos contra españoles, ni ha sido cruel, ni nada. Perdónenlo a usted. Digo, no ha sido sentenciado a muerte. Mire, yo le doy su peso en oro, si lo perdona. Digo, mire, si usted me vuelve a proponer una cosa de esa, que fusilo es a usted. Así era Pablo Morillo. Y entonces, no perdonó más a ninguno, a uno, a uno más. A un pombo, Manuel de Pombo, que estaba casado con Beatriz O'Donnell, que era hermana del marqués o del conde S. O'Donnell. Así que fue presidente. Claro, entonces dijo, mejor al marido no se lo fusilo, mejor no se lo fusilo con la corte. Entonces, a ese, yo tengo la carta, entre otras cosas, de perdón. Y entonces, lo perdonó. Pero la leyenda negra recae sobre él, porque como no perdonó a nadie lo que dijeron los tribunales, pues eso era. Entonces, en Colombia se le tiene como el peor de los asesinos. Y en Venezuela igual. Y en Venezuela igual. Bueno, y resulta que no, que él hizo lo que los jueces dijeron. Porque además le puso abogado a cada uno de los insurrectos para que se defendieran. A veces él lo pagaba. Claro, que uno de ellos, en Cartagena. Y bueno, y usted, le dice al tribunal del juez, ¿y usted por qué no rindió la ciudad cuando se lo pidió Pablo Morillo que rindiera la ciudad? Porque el tipo dice, no, es que yo he sido realista toda la vida. Yo no sé qué, lo que pasa es que yo defendí a Cartagena porque esta sinvergüenza de Bolívar vino aquí a tomarse esto y tal. Y yo no, sí, pero cuando llegaron las tropas españolas, ¿por qué no la rindió? No, mire, es que me dio un dolor en el costado que me tumbó a la cama. Claro, claro, eso no pudiera ser una defensa creíble. Entonces, claro, lo fusilaron. No había nada más, no había remedio. De manera pues que encarna, como digo, la leyenda negra. Pero se portó bien. Nunca fusiló a nadie arbitrariamente. Y infortunadamente España se ha llevado la peor de las historias. Porque como nunca ha hecho propaganda España, ni nunca se ha defendido, ni nunca se ha vendido, ni hace películas fantásticas, ni nada de eso. Pues entonces los extranjeros escribieron la historia y la escribieron de acuerdo con sus propios intereses. Pablo Morillo fue un caballero en toda la regla. En cambio, no se puede decir lo mismo de don Simón Bolívar. Un tipo muy cruel, muy cruel, sanguinario. Bueno, ya para finalizar, don Pablo, una última pregunta. Hay que decir que Bolívar fue expulsado de la Gran Colombia, ¿no? Y ya venía para acá, para Europa. Y en Venezuela se le prohibió la entrada. No solo a Bolívar, a Sucre también. Paez se la prohíbe. Y entonces, ¿cómo caemos en ese culto? Porque después que no lo querían ni en Colombia ni en Venezuela. Después a finales del siglo XIX, en Venezuela el caso de Guzmán Blanco que lo retoma, ¿no? Pareciera algo parecido a algo del presente, ¿no? Que retoma la figura de Bolívar y se le rinde este culto. Lo vemos en la moneda, en los nombres de las antiguas plazas mayores, plaza Bolívar, y así sucesivamente. ¿Por qué se da este cambio de repente? En Colombia tenemos un dicho. A lo mejor le resulte gracioso a usted. Y es que cuando una persona dice una cosa, pero luego echa para atrás, dice, no, no, es que yo no soy motocicleta para no andar para atrás. Entonces, y aquí lo que hubo es que echaron para atrás, porque no eran motocicletas. Y el tema, ¿por qué echaron para atrás nuevamente? Porque hay que justificar la traición. Y entonces tú no la puedes justificar de cualquier manera. Tienes que justificarla que estaba suprimido. Y entonces te has liberado y quien te liberó fue Simón Bolívar, porque en efecto este fue el causante de todo. De la secesión de todo. De todo. De cinco naciones, ¿no? Y entonces, pues tienes que, pues al principio lo repudias por dictadores. No, 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 aquí dictaduras, no, 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 aquí nosotros no toleramos eso, eso, no, no, no. Váyase. Y el hombre se marcha a caballo ya enfermo. Ya iba a morir los próximos seis meses. Cuando llega a Cartagena, pues muere. Y se va a desilusar. Sí, y dice, sí, pero él llega a Cartagena luego se va a Santa Marta. Y muere en Santa Marta en la casa de un español, en otras cosas. En la quinta de San Pedro Alejandrino, que era dueño de un español. Que lo atiende. Después de que lo hagas con su cabecera. Sí, claro. Pero llegó muy rico. No, eso de que no tenía... No, no, no. Yo en el segundo le hago todo el inventario. Está todo el inventario. Sí, 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 es lo que se llevaba. Entonces, y claro, lo expulsaron, sí. Y le dijeron aquí, no, dictadura en Venezuela también. Pero luego hay que crear el mito. ¿Cómo hacemos, señores, para que el pueblo este entienda que no somos traidores, sino que somos patriotas, porque sacamos a los invasores, que eran españoles, que nos tenían oprimidos? ¿Cómo hacemos para esto? Pues inventémonos un cuento. Bueno, estoy hablando caricaturescamente. Pues el cuento es ese, que los sacamos por opresores. Y Bolívar es nuestro gran héroe, porque, hombre, eso de que lo echamos, pues eso, edulcórelo un poquito, porque eso no es tan así. No, es nuestro héroe. Sí, de pronto nos portamos mal con el hombre y todo, pero es nuestro gran héroe y nuestra efigie, nuestro ídolo, nuestro icono. Y entonces lo creas, creas el mito alrededor de esta persona, echando para atrás el culto. Echando para atrás, porque si no te quedas sin nada, es que te quedas sin nada. Si tú fusilas a todos los que fusiló Paez y a todos los que fusiló Bolívar, que eran los mismos de ellos, que por unas razones u otras discreparaban o algo, claro, entonces te quedas sin nadie. Es que te quedas sin Bolívar, sin Paez, sin Sucre, sin estos, que Sucre era otro que cumplió unas órdenes espantosas de asesinato en pasto, que masacró la ciudad. Y tú dices, ¿con quién te quedas? Y entonces resulta que la independencia es un fracaso. La independencia es un error monstruoso histórico. Y tú no quieres errores históricos que caigan sobre tu cabeza, sobre tu pueblo y sobre unos presuntos héroes. Y entonces los tienes que edificar y los tienes que convertir en mitos casi que vivientes. Y por eso es que se echa para atrás. Es algo que vemos constante, sobre todo en los dictadores, vimos, y de cualquier clase política, porque lo vimos en Pérez Jiménez, en Venezuela, y ahora lo vemos con el chavismo, ¿no? Claro, luego Chávez le dará una estatua y todo, claro. Si esto sigue triunfando y se perpetúa otros 200 años, está en la seguridad que Chávez será el gran libertador después de Simón Bolívar de Venezuela. Y eso es así. Esperemos que no sea así, don Pablo. Bueno, ya estamos llegando a la final de nuestra entrevista. El día de hoy, de verdad que ha sido todo un honor tenerlo, bueno, estar yo en su casa aquí como invitado y entrevistarlo. Y bueno, hasta la próxima oportunidad. No dejen de esperar la segunda edición del terror bolivariano. Lo pueden conseguir en Amazon y en otras librerías aquí en España. Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas suyas para despedirse. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Espero que esta pequeña charla les haya servido a ustedes para poner en una perspectiva diferente la historia trágica de América y la historia trágica de esta separación con España. Mil gracias a todos. Gracias y hasta la próxima, don Pablo. Bueno. Gracias.